¡Hola, niños! Soy Ben y hoy les voy a enseñar los números. ¡Oh! ¡Mira todos esos dulces! ¡Delicioso! ¡Oh, mira! ¡Ahí está el número uno! ¡Hola, número uno! ¡Hola, Ben! Justo le estaba hablando a los niños de ti. ¡Ah! ¡Hola a todos! Yo soy el uno, el número uno. Si vas a contar, siempre empiezas por mí. Yo soy el uno, el número uno. Si vas a contar, siempre empiezas por mí. ¿Verdad que el uno es un número delicioso? ¡Veamos si los demás números son igual de divertidos! ¡Mira! ¡Ahí está el número dos! Yo soy el dos, un número primo. Aquí son dos las cosas que ves. ¡Tú eres el dos! Puedes contar con los dedos, uno, dos y tres. Yo soy el tres. Yo soy el cuatro, dos más dos es cuatro. Caen cuatro dulces, seguro quieres más. Yo soy el cuatro, dos más dos es cuatro. Caen cuatro dulces, seguro quieres más. ¿Conoces el cuento de los cinco bastones de caramelo? Un bastón de caramelo corría veloz. Llegó otro bastón, así que fueron dos. Dos bastones de caramelo, aquí ves. Llegó otro bastón, así que fueron tres. Tres bastones de caramelo, jugaban un rato. Llegó otro bastón, así que fueron cuatro. Cuatro bastones de caramelo, dando brincos. Llegó otro bastón, así que fueron cinco. Cinco bastones de caramelo, dando brincos. ¡Mira! ¡Ahí está nuestro amigo el número cinco! ¡Hola niños! Yo soy el número cinco. ¡Mira esos globos de aire caliente! ¡Wow! ¡Hola seis y siete! ¿Qué están haciendo? ¡Hola Ben! ¡Estamos contando estas paletas! ¿Nos ayudas? ¡Sí! ¡Vamos niños! ¡Ayudemos a seis y siete! Una paleta, dos paletas, tres paletas y cuatro paletas. Cinco paletas, seis paletas, seis paletas, piruletas y chupetas. ¡No fue divertido! ¡Vamos a buscar los últimos tres números! ¡Ocho, nueve y diez! Yo soy el ocho redondo como el sol, como una calabaza. El ocho soy yo. Yo soy el ocho redondo como el sol, como una calabaza. El ocho redondo como el sol, como una calabaza. El ocho redondo como el sol, como una calabaza. Yo soy el nueve en inglés se dice nine. N-I-N-E-E-N-E-L-9-O-L-9 Yo soy el nueve, en inglés se dice nine N-I-N-E, el nueve o el nine Tú tienes diez dedos, son para jugar Los puedes abrir y los puedes cerrar Los puedes subir, los puedes estirar Bajarlos otra vez y contar hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y llegamos hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y llegamos hasta diez Espero que te hayas divertido aprendiendo los números ¡Nos vemos en nuestra próxima aventura!